Sigue corriendo, sigue Sigue corriendo Encesa la pelota Regresa Rápido, rápido, rápido Corre, corre Dale a la 5, dale a la 5 Eso, muy bien, sigue Dale a la 5, muy bien, regresa Corre, corre Corre, 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 corre Encesa la pelota Muy bien, corre, corre, corre Regresa, dale a la 5, la 5 Eso Regresa, regresa Corre, más rápido, más rápido Sigue corriendo Sigue corriendo, vamos, socorro Corre, corre, corre Sigue, sigue, sigue Dale a la 5, dale a la 5 Sigue corriendo, vamos, vamos Rápido Rápido, Armando Corre, corre, corre Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Corre, 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 corre Vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, Gimina Corre Dale a la 5, Armando Corre Corre, 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 corre Muy bien Sigue, sigue Sigue corriendo Sigue, sigue, sigue corriendo Sigue corriendo Apúrate, vamos, regresa, regresa, apúrate, dale los cinco, dale los cinco, eso, vamos, se puede, vamos Aldaí, se puede, corre, corre, corre Diego, corre, vamos, apúrate, rápido, dale los cinco, dale los cinco, eso, vamos, apúrate, vamos. Vamos, corre, corre Diego, corre, corre, eso, corre, corriendo, sigue corriendo, vamos, corre, 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 muy bien, sigue corriendo, dale los cinco, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, muy bien, muy bien.